hola chicos como están bienvenidos a mi canal les saluda su amigo el joker gaming rl en un nuevo vídeo para vosotros mi gamer y esta vez chicos bombazo de sb one vale yo sé que muchos de vosotros así como yo habíamos querido cambiar nuestro gamer tab de sb one vale esta noticia es especial para los usuarios de sb one así que espero que me dejes tu pedazo de like te suscribas al canal y comentes algo agradable vale mis gamer ya sabemos que si queremos cambiar el gamer tab yo les voy a mostrar si queremos cambiar lo que viene siendo el gamer tab por aquí por la es vos nos van a cobrar pues aquí en mi país en mi ciudad en colombia pues nos cobran lo que viene siendo de primero le muestro mi gamer tab joker youtube verbales mírenlo bien y yo les voy a mostrar que si lo intentamos cambiar por aquí por lo que viene siendo la aplicación bueno la aplicación no por nuestra consola de es vos pues ahí como ven yo escojo un nombre ahí cualquiera y pues una vez que ya le doy aceptar para que viene siendo pues para que cambiar el gamerta pues les voy a mostrar que si lo intentamos cambiar por aquí por la es vos nos van a cobrar una pastota vale o sea un dineral y pues es algo absurdo vale pero pues allá cada quien con su cuento bueno chicos yo creo que microsoft de recibir tantas quejas sobre esto pues decidieron poner el gamerta pues gratis no sé por qué por aquí todavía no lo han actualizado o sea por aquí por la es vos como pueden ver ahí me cobran un dinero entonces qué vamos a hacer cerramos la aplicación cerramos nuestro perfil cerramos apagamos la consola y aquí en la descripción en el enlace del vídeo yo les voy a dejar un link que lo va a mandar a esta página de microsoft que vamos a hacer vamos a ingresar el correo aquí obviamente yo no les muestro mi correo vamos a ingresar el correo de nosotros el que queremos cambiarle del gamerta y nos va a mandar a esta página que dice atención los gamerta están cambiando si estás satisfecho con su gamerta actual pues obviamente no lo cambie pero si lo quiere cambiar pues obviamente están dejando cambiarlo por medio de este link de la página de microsoft o sea por la página de microsoft yo les voy a dejar el link ahí en la descripción del vídeo simplemente se meten ingresan en el correo o sea la cuenta a la que le van a cambiar el gamerta y aquí ya le aparece nuevo gamerta les recomiendo mis gamert de sboa que no le pongan ningún hasta ni nada vale cositas de aquí que no me gustaron es que tenemos que poner el nombre pegado y sólo tiene 12 caracteres varios a 12 letras entonces bueno probé con muchos nombres que yo quería y la verdad es que bueno solamente me quedó este que les voy a mostrar a continuación ustedes simplemente prueban y prueban ahí a ver cuál de los que ustedes quieren el nombre o sea le ponen el nombre que ustedes quieren ahí donde dice nuevo gamerta hasta que les dé este resultado vale como ven ahí ya me cuajó que ya medio ya me dejó poner este gamerta el otro decía joker jower ahora este dice joker yo tuve lo malo también es que nos van a poner un número como ven yo tengo 700 9 el número no lo pone lo que viene siendo pues la aplicación de voz los de microsoft nos ponen ese número ahí como pueden ver ahora dice joker yo tuve 700 9 y antes decía joker jower como están viendo ahí en la en la pantalla y bueno mis chicos espero que esto de verdad sea una información muy agradable para todos ustedes una vez que yo ya pues termine aquí de leer todo lo que decía me metí de si decía y abajito ir a la página de microsoft y pues aquí nos manda la página no muestra lo que viene siendo lo de la e3 los juegos nuevos que van a salir y al guard 5 entre otros vale hay varios juegos que van a salir para el bogan no sé si ustedes no han visto la e3 pero si no la han visto se la recomiendo que la vean porque la verdad está muy agradable y lo que se viene para evo van es la verdad una brutalidad hay unos juegos súper súper bacanos y también va a salir un nuevo control élite van a salir nuevos controles adicionales y pues nada mi gamer espero que de verdad esta información sea muy muy agradable para todos ya que pues a mí en lo personal yo también miren este control tan bonito el control fantasma no sé qué bueno a mí lo personal yo había querido cambiar varios gamerta y pues me estaban cobrando ese dinero que les mostré ahí en la pantalla al principio del vídeo y pues ahora chicos microsoft ha quitado eso vale no lo han actualizado en el bogan no sé por qué aquí yo les muestro que pues yo vuelvo a iniciar el juego vuelvo a aprender la consola y bueno mi gamer básicamente una vez que volvemos a encender la consola entramos a nuestro perfil el que le hemos cambiado el gamer está y yo aquí les voy a mostrar que si se cambió vale como pueden ver dice joker yo youtube 709 tal cual como se los mostré en el vídeo así que pues nada mi gamer espero que esta información sea de gran ayuda para todos de agrado para todos mis parceros de bogan y pues nada chicos también les quería dar otra información súper pero súper importante y es que nos han parchado lo que viene siendo ayer a las 11 de la noche yo estaba con varios suscriptores pasando vehículos todo el cuento bien bacano funciona el método de dos funciona el método de tres pero el método de dos está teniendo varias fallas pero aún así funciona pero bueno chicos eso no era lo importante que les quería decir lo importante es que yo les quería informar a todos ustedes que nos han parchado lo que viene siendo el método de mejorar el antiaéreo o sea de recibir las mejoras del antiaéreo no lo han parchado también nos han parchado lo que viene siendo modear con el antiaéreo lo que viene siendo pues nuestro centro de operaciones móvil chequen ahí como me pase a este a este vato y pues nada mi gamer una vez habiendo les dado toda esa información les quería decir que estoy muy agradecido con todos ustedes por el apoyo en el canal ya casi somos 2000 gamer en el canal y verdad que estoy muy contento con todos ustedes por el apoyo quería también informarles que quiero saber qué quieren que hagamos en el especial 2000 suscriptores y una caravana o un especial de pasar vehículos bien chetados no sea y me ayudan a pensar me dejan sus comentarios ahí en la descripción del vídeo y recuerden chicos que pueden cambiar lo que viene siendo el gamer está totalmente gratis bueno mis gamers yo hasta aquí los acompaño nos vemos en un siguiente vídeo ya saben que cualquier novedad en gta 5 online yo se las estaré compartiendo a todos así que pues nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós